Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarle Arráncame del alma Esta pasión tan loca Ayúdame Dios mío No quiero recordarle Prohíbele a mi boca Que le vuelva a entrar Si escribiste el destino de los dos Con diferentes rutas No me dejes de cara al querer Alcanzar lo que no puede ser Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarle Luchando a este cariño Que no puedo olvidar Ayúdame Dios mío No quiero recordarle Prohíbele a mi boca Que le vuelva a entrar Si escribiste el destino de los dos Con diferentes rutas No me dejes de cara al querer alcanzar Lo que no puede ser Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarle Ayúdame a olvidarle Luchando a este cariño Y que no puedo evitar Y que no puedo evitar Gracias